El programa, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en RPP. Nuevamente, felicitaciones, porque te veo trabajando bastante. Toca, toca, toca. Así corresponde en este momento. Muchas gracias. En primer lugar, quería preguntarle por esta reunión de la presidenta. Yo recuerdo mucho cuando usted dijo tajantemente al postular a la alcaldía y luego ganar la alcaldía. Dijo, yo no me reuniré con ningún funcionario de este gobierno ni pisaré palacio de gobierno. Bueno, sin embargo, se ha reunido hoy con la presidenta Dina Boluarte. La situación ha cambiado y lo primero que quisiera es que nos cuente cuál ha sido su percepción tras esta reunión sobre la presidenta. Sí, Mabila. Yo juzgo, date cuenta que no soy político profesional. Yo vengo de las canteras del sector privado y tengo esa formación de evaluar a la gente por sus actos. No tanto por lo que digan o no digan. La palabra se la lleva el viento. Pero si yo me reúno, porque me he reunido con muchos ministros muy respetables y algunos que conozco personalmente, que están en el gabinete de la presidenta. ¿En este gabinete? En este gabinete de la presidenta Boluarte, le digo presidenta, no le estoy diciendo lo que dice el señor Castillo, no. Presidenta Boluarte. Porque yo evalúo y digo, caramba, por ejemplo, la ministra de Transportes, la SARTES. De primera, conoce su tema, tiene oficio, tiene ganas de trabajar, quiere hacer obras de infraestructura a nivel nacional y a nivel de Lima también. Digo, bueno, check, ¿no? Check, una bien. Después veo a la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar. O sea, una señora totalmente capacitada para el puesto. Y yo diría que está sobrecapacitada para el puesto. Y yo la llamo y la felicito, Jania, felicitaciones. O sea, qué bueno que apoyes a Perú, porque es un sacrificio. Luego veo al ministro de Educación, otro señor, un caballerazo. El señor Becerra, que lo conozco mucho tiempo. Un caballero, un señor, ¿no? Y que me plantea a él, él me persigue. Me dice, oye, ¿por qué no asume Lima las competencias de Educación? Digo, lo firmamos de una vez. Yo soy gerente también, no me demoro. Y creo que podemos hacer mucho para ayudar al Ministerio de Educación a tener una educación, pues, a nivel de primer mundo, ¿no? El ministro de Salud está pendiente, pero también estamos coordinando para llevar el modelo de hospitales solidarios a través de la UNI, a través del MINSA, ¿no? Y asumir las competencias de MINSA como región Lima, que es lo que somos también. Bien. Entonces, voy viendo a cada ministro, ayer estuvo el ministro del Interior, que va a la UNI, él. O sea, no es que te diga, venga usted al ministerio, no. Ellos van, son gente proactiva. Entonces, yo veo el gabinete, digo, caray, pues, por sus actos los conocerás, ¿no? Entonces, yo, con el gabinete actual, creo que es uno de los mejores que he visto en décadas. Y lo he dicho públicamente. No puedo ser mexicano, Mávila, ¿por qué? Porque si nota que una persona no ha entrado a chorear, porque lo fácil era poner ministros similares a Castillo, pirañas, ¿no? Que entran y ponen planillas, y pasa lo que me está pasando con la UNI Lima, pues, ¿no? Que ha habido alcaldes que me han repletado de gente, ¿no? La cual no se... yo no he expedido a nadie, para que se esclare, ¿eh? Ha habido no renovación de contrato de muchos terceros, hay gente que te manda recibo por honorarios, que en mi opinión suman casi 10.000, ¿ya? Pero, digamos... Vamos a hablar de la municipalidad, pero claro, quería retomar el tema de la reunión con la presidenta. Pero no son ministros... Y lo personal, ¿cuál fue su sensación? Sí, pero no son... pero por los actos, los ministros, para mí es una referencia de la presidenta. No son ministros que te llenan la planilla de gente, pues, que está buscando cómo mamar de la teta el Estado. Son al revés, me dicen, he encontrado un montón de gente que no sirve para nada, que no saben sus temas, no tienen las calificaciones que exige la ley servir, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Pues, yo tengo que reaccionar a la realidad. Y digo, este gabinete sí puede sacar adelante al país, y escucha, y hace, y hace rápido. Claro, ese fue el motivo por el cual usted acepta la reunión, pero ¿de qué hablaron en la reunión? ¿Qué ideas intercambiaron? Mira, la reunión era para media hora, ¿ya? Es lo que... yo también tenía embajadores, que quedó pésimo, les pido mil disculpas. Tenía tres embajadores, las cuatro y media, cinco, cinco y media, y les he pedido perdón, porque era obvio que no podía, pues, dejar a la presidenta del Perú, pues, sola, pues, ¿no? Entonces, estábamos en una conversación que... yo les vocé una ruta, ¿no? Y inclusive una hoja de ruta, les dije, mire, hay partidos democráticos en el Perú, no importan los colores ideológicos, pero hay partidos democráticos, creemos en la democracia, que no usamos la democracia como un cascarón, ¿ya? Para llevarnos a ser ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua, ¿no? Que están ahorita metiendo presos... Ojo, ella era la vicepresidenta de Pedro Castillo, tiene una posición ideológica diferente a la suya. Yo, a ver, conociendo... O usted diría que ha dejado esa posición ideológica. Conociéndola más... yo le he preguntado algunas cosas. ¿Ha leído a Marx? No. ¿Ha leído a Capital? No. ¿Le preguntó eso? Yo le he preguntado, porque quiero conocer a fondo qué persona tengo al frente, ¿no? Entonces, es de izquierda la señora, eso está muy bien, porque izquierda para ella, ¿no? Lo que yo entiendo, significa ayuda social, preocuparse por los más pobres. Yo estoy en la misma línea, o sea, en eso coincidimos, ¿no? Si eso es izquierda, bueno, está muy bien. ¿Usted le propone...? Pero no es comunista, digamos, carroñera, pues, pirañona, ¿no? No, no, no. Es lo que hemos visto con Castillo. Ojo, que está pendiente el tema de Renier, ¿no? El tema de Renier está pendiente. El tema de Renier, que se denuncia, y en su momento su partido ha sido muy crítico en el Congreso con ella respecto a esa situación. El tema de Renier, del Jurado Nacional de Elecciones, que le permitió dos cosas a esa plancha, entre comillas plancha, porque plancha es tres en el Perú. Le permitió que fueran dos, y no está yendo a Club de Leones, pues, de, no sé, de Jesús María. No, está yendo a la presidencia del Perú con una plancha incompleta. Ese es el Jurado Nacional de Elecciones. Y ella pidió licencia a Renier, me acuerdo, y no sé si se la dieron, no se la dieron, pero el tema es que seguía ligada a Renier, pero el Jurado le avaló, pues. Entonces yo ya... Mira, yo no puedo estar viviendo del pasado, ya mi formación empresarial me dice... Por eso, hablemos del presente y del futuro. ...se es traumático, saca al Perú adelante, saca al Lima adelante. ¿Qué le planteé? Le planteé varias cosas. Le dije, mire, usted... Concretamente dos de las más importantes, o las que usted considera más importantes. El primer gran tema es que le dije, mira, un grave error es decir, Puno no es el Perú. Es un desliz que en política yo voy aprendiendo a patadas, pues no te puedes equivocar en este tipo de conceptos, pues. Fue lo primero que yo dije saliendo a la conferencia de prensa, que según Jaime Chincha fue una verborrea mía. Usted dijo, Puno es el Perú. Y lo dijo entonces a propósito, porque le había comentado esto a la tercera. Exactamente, no, y porque aparte en la política hay gestos y símbolos, pues. Si tú dices lo primero, Puno es el Perú y es la verdad y es lo que siento. Y lo siento por mi abuelo materno, que es del Lampa, en Puno. Mi familia materna, mira, hay una casona Cazorla, yo soy López López de la Cazorla. He estado en Lampa... Pero no lo sabramos, ojo. Pero quiero decirte por qué... Se nos va a ganar el tiempo si nos sabríamos. No, por qué me duele el tema, que Puno no es del Perú. Porque mi familia es de Lampa, y está la Cazorla Cazorla, que estaba en mi plan de hacer el hotel en Lampa. Entonces, Puno sí es el Perú, y claro que es el Perú. Y la autenticaca es el Perú, y todas las costumbres y tradiciones de Puno son el Perú. Y me duele mucho que el carnaval no se haya hecho, el tema de la candelaria. La fiesta de la candelaria. La fiesta de la candelaria. No es nada, un drama para Puno. Bueno, mejorar entonces el discurso político es algo que usted le sugirió, que era muy importante. Un tema es el tema de la hoja de ruta para primero priorizar Puno, ¿no? Un plan de inversión tipo plan Marshall, Puno. Vamos a considerarnos en Puno. Zonas francas para Puno, que lo ha planteado Perú Libre. Perú Libre en el Congreso hay una iniciativa que yo felicito a Perú Libre. Dicen zona franca en Puno para hacer batería de litio y no estar exportando litio crudo, pues. Litio como materia prima, no. Vamos al adelanto de elecciones, ¿le parece? Pero la hoja de ruta, termino el concepto. A ver, por favor. O sea, zona franca para Puno, para hacer baterías de litio en Puno. Le dije también los precios de la leche, la lana y demás productos de Puno no tienen equilibrio de mercado. Porque hay un solo comprador y miles de vendedores. Pongamos O-Citran o O-Cilac, ¿no? O-Ci de lácteos, o-Ci de lana. Para empezar, ¿no? Ayer hemos dado la Muni Lima, por ejemplo, hubo una... Se me está abriendo, se me está abriendo y no quiero que me gane el tiempo. No, pero hemos dado una ordenanza para que sea obligatorio la venta de genéricos en Lima. O sea, en ese tipo de ideas hemos ido en el rol del Estado en la economía. De acuerdo. Queda claro, entonces, cuál fue la propuesta en cuanto a manejo del gobierno. Y su gobernan de acuerdo en una hoja de ruta porque como no tiene bancada la señora presidenta, entonces... ¿Pidió apoyo directo ella de Renovación Popular? De todas las bancadas, de que la apoyen a gobernar. Pero, ¿apoyo para la sostenibilidad? Es decir, por ejemplo, el tema de la fiscalización que tiene que hacer el Congreso, las interpelaciones a los ministros en el momento que haya que interpelarlos. Bueno, ese es el rol del Congreso. Si un ministro se porta mal... Pero ella no tocó ese tema. No, ella lo que... Bueno, lo que yo le planteé, porque ella es que está escuchando, es... Pongámonos de acuerdo en una hoja de ruta, ¿no? Para su primer año... Me gustaría preguntarle, y perdóname aquí la interrupción, sino que debemos ir a una primera pausa, el tema de adelanto de elecciones. Hay una propuesta y hay una insistencia en el mensaje de Dina Boluarte hacia el Parlamento. El Parlamento tiene que hacer lo suyo y tiene que aprobar ese adelanto. Una posición con la que no ha concordado desde el inicio, hay que reconocer la coherencia en ello, renovación popular. Sobre ese punto en concreto, ¿cómo se manejó el diálogo en Palacio de Gobierno? Vamos a la pausa a las 9 con 17 y regresamos con Rafael López Aliaga aquí en los estudios de RPP, La Voz de Todo el Perú. Hermanos, que independencia de todo Lima, de todo el Perú. Aquí nos olvidamos de los colores políticos. Aquí trabajamos todos juntos con el pueblo. Y trabajamos por amor al pueblo. Hay que sacar el ancho por amor al pueblo con esos conceptos de campaña, ¿no? Para eso estamos, para eso estamos, para trabajar las 24 horas del día, ya, para solucionar los problemas que hemos detectado en campaña. Tenemos mucha gente con sentido político, social, que se dan cuenta del sufrimiento de la gente. Que trabajemos juntos, que no haya burocracia, que el señor me llame directamente, ¿no? O sea, si hay alguna, alguna cosa que falta, evidentemente. Y para eso estamos, en este momento, en política, para darle soluciones a la gente. ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Liza! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Quiero, primero, decirles bienvenido a estar en su casa. Gracias. Quiero felicitar a todo el equipo, realmente. Y, segundo, toda la ayuda que ustedes quieran, que está en nuestras manos, hacerlo para cubrir esta emergencia. Mi compromiso es rescatar el Deportivo Histórico hasta lo máximo que yo pueda en cuatro años. Ya vendrá a tratar de seguir con mi labor, ¿no? Estamos muy agradecidas con su equipo y con usted mucho, 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 mucho amor, mi hijo. Lo queremos mucho y que siga para adelante, mi hijo. Yo estoy trabajando, quiero que sea caso por caso, cuál es la necesidad de cada familia, ¿no? ¡Viva Centro Histórico! ¡Viva! ¡Viva Lima! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Hermanos de Lima y hermanos del Perú, no podemos seguir permitiendo que la razón, la motivación del actuar de los limeños y los peruanos sea el odio, la violencia. La acción y motivos es el amor, desde una madre que se levanta tempranísimo para atender a sus hijos, que lo mueve, el odio al hijo, el amor. Desde una lideresa de ollita común que busca alimento aunque no hay, lo hace por odio, por amor. Lo que vamos a trabajar en estos cuatro años son ríos de amor, ¿ok? Para llegar a todos los cerros de Lima. Felicitaciones por el Día de Lima, aún en estos momentos trágicos del país, pero felicitaciones. Vamos a salir adelante. No más odio en el Perú, más amor, más fraternidad. ¡Viva Lima! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! Invoco al voluntariado, aprovecho esta ocasión para invocar... ...con el alcalde y fundador y presidente del Partido de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Señor Aliaga, López Aliaga, quisiera que sea muy concreto en las preguntas para que no nos gane el tiempo. Son muchos los temas que tengo todavía por preguntarle. El tema de adelanto de elecciones. Hasta la señora Keiko Fujimori ha salido y ha dicho... ...aquí hay un contubernio entre la extrema derecha y la extrema izquierda para bloquear este pedido de la ciudadanía... ...de adelantar las elecciones. Renovación no quiere adelanto de elecciones de ninguna manera. Ni 23, ni 24, nada hasta 2026. ¿Respalda usted a su bancada? Mira, yo primero, como te digo, yo no soy político tradicional, yo no vivo de la política. Yo he trabajado toda mi vida, a diferencia de otras personas que viven de la política y viven de las campañas políticas. Pero ¿por qué no escuchar esos pedidos? Pero hay un tema, mire, mire, Mavila. Lo fácil es mentirle a la población. Lo fácil es salir y hablar, cualquier cosa que... ¿Keiko está mintiendo? No digo Keiko, pero en general, si tú consultas a, digamos, a Enrique Gersi... ...o escuchas al doctor Blumenfortini, o a gente como García Belaúnde, que saben de Constitución... ...porque se han dedicado toda su vida a estudiar y ejercer sobre Constitución. Entonces, unánimemente te dicen, se está violando la Constitución porque el cargo de congresista es irrenunciable. Salvo que el propio Pleno apruebe una reforma constitucional. Eso sería constitucional y está establecido dentro de la misma Constitución. Yo no soy experto, pero según ellos, esto aplicaría a la siguiente elección, no a la actual. El congresista que ha entrado a ser congresista, tiene un deber y un derecho, que es terminar su periodo, porque es irrenunciable. Es irrenunciable. O sea, no, si es irrenunciable por actos propios... Bueno, pero hay antecedentes en la historia del Perú, a eso voy. Y mientras se consigan los 87 votos, se puede. El asunto es que Renovación no apoyó la moción. Antes de opinar, yo pregunto. Yo voy a gente que está mil veces más que yo, ¿no? Y que yo domina el tema. Entonces, yo no puedo salir a mentir a la gente. Su argumento, entonces, es legal. ¿Usted cree que es inconstitucional el adelanto? Por lo tanto, no vale revisarse. Es que tenemos marco legal o no tenemos marco legal, pues. O sea, no va a ser... Imagínate que sentamos el precedente. Entonces, qué fácil, ¿no? Yo monto una azonada con plata, pues, del extranjero o de medida ilegal o narcotráfico. Monto una azonada, ¿no? Y comienzo a dar dinero para repartir 100 dólares a cada persona. Y destrozo limo... Se está refiriendo a Pedro Castillo y la izquierda que lo acompañó en el gobierno. Pero le hablo de Fuerza Popular. Ojo, Fuerza Popular ha impulsado y han sido muy... ¿No saben qué están haciendo? Yo no voy a juzgar a Fuerza Popular. Yo te hablo de lo que es Renovación Popular. Yo respondo por este partido. Claro, pero le pregunto yo por estas declaraciones. De acuerdo a ley, no se puede, ¿ya? Por más que duela, ¿no? Por más que duela, yo creo que... La ley lo que dice es que la votación podría permitirlo, si se consiguen los votos. Lo que no hay es voluntad política. Pero no para esta legislatura. Bueno, son... Yo te diría, invita a gente constitucionalista que sabe el tema mejor que yo, ¿no? Que te expliquen, pero ya lo han dicho públicamente. Bueno, en cualquier caso hay proyectos que se han presentado, ¿no? El propio Ejecutivo estaría incumpliendo la Constitución al enviar un proyecto pidiéndole adelanto. Pero el TC, yo te puedo asegurar que el TC se va a pronunciar también. Apenas el Congreso apruebe algo similar a lo que está planteando irresponsablemente... Por eso, la confusión es que sus argumentos son legales. ¿Usted cree que...? La única manera es la renuncia de la señora Balbarte. Correcto. ¿Ya? Uno. Dos. Si la señora Balbarte no es capaz de pacificar el país, ¿ya? De acuerdo a lo que hace cualquier país normal del mundo. Lo que dije también públicamente al señor AMLO de México. Oiga, AMLO. Si no es capaz, nos quedamos ahí. Si no es capaz de pacificar el país... Ahí debería renunciar. Porque... ¿Y cuánto tiempo le va a dar para que pacifique el país? Lo que está pasando en Perú no pasa en ninguna parte del mundo. Imagínate que en México todo el turismo no pudiera darse porque han tomado los aeropuertos de Cancún o de Riviera Maya... ¿Cuánto tiempo consideraría usted prudente darle al gobierno para la pacificación del país? Yo he escuchado dos meses. Es decir, de aquí en adelante, si en dos meses el país no está pacificado, Balbarte debería dar un paso al costado. Y es lo que ha dicho el mismo jefe del Comando Conjunto. No, le pregunto a Rafael López Aliaga. Bueno, yo no puedo poner plazo a nadie, pues sería muy soberbio, ¿no? Ponerle plazo a alguien, ¿no? No, claro, pero usted lo acaba de decir. Si ella no puede pacificar el país, debería renunciar. Yo he escuchado al responsable de pacificar, que es el jefe del Comando Conjunto, ¿no? Que ha puesto un plazo de dos meses. Yo voy a esperar ese plazo. Muy bien. Para pronunciarme. Muy bien. Vayamos a esta... Pero también el tema es el siguiente, que no se puede dividir las cosas. Porque tú no puedes ir a pacificar sin solucionar los temas sociales, pues. Tiene que haber un plan de inversión social en Puno ahorita, inmediato, con el ejército. Por eso, por eso. El reto es la pacificación con todo y lo que ello implica. La pacificación más ayuda, más inversión. Claro, no hablamos de represión exclusivamente, sino encarrilar, digamos, nuevamente al país. A eso se refiere... Al ejército no puede ver como el enemigo. Es la oportunidad, por ejemplo, un tema que es decenas de años te he escuchado a ti, ¿no? El friaje de Puno, ¿no? Las heladas de Puno. De una buena vez, pues, pongamos las carpas térmicas, ¿no? Que se usan en todo el mundo. Que pueden soportar hasta menos 30 grados de temperatura. Y dejar cada año de tener el problema de las heladas de Puno. Es la oportunidad de poner billete. ¿Apoyaría usted, a propósito del rol del ejército, esta propuesta de Avanza País para una amnistía para policías y militares que han participado en el control de las asesoradas? Esa propuesta, en mi opinión, yo respeto la opinión de otra gente, pero es reconocer culpa. Tú das amnistía a una persona culpable. Yo, primero que la fiscalía investigue, analice si hay culpa o no, ¿no? Pero no me parece apropiado, ni prudente, ni oportuno, ¿no? De acuerdo. Vamos a los temas de su gestión. Hay una polémica en torno a la intangibilidad del centro histórico. Para que se realicen ahí, digamos, concentraciones de personas, marchas, etc. Incluso, conversamos con algunos constitucionalistas a propósito de su sugerencia. Y nos decían que esta medida podría ser inconstitucional. Porque se prohibiría el libre tránsito de las personas por los lugares públicos. Mira, Mávila, te pido por favor leer bien la ordenanza. Acá lo tengo. Porque sabemos, tenemos la sentencia del TC anterior. Es en base a la sentencia del TC anterior, ¿no? Que es de 2007, me parece, o de 2004. En base a eso hemos trabajado una ordenanza que nos evite que gente criminal no deje trabajar a mesa redonda. No deje de trabajar a Girón de la Unión, no deje de trabajar a Mercado Central, no deje de trabajar a nadie, ¿no? Y destroce lo que es el centro de Lima, que está listo para... Que ya está. Yo soy feliz porque ya el centro de Lima está sin rejas, está lleno de gente, lleno de niños, lleno de turistas. No, o sea, estoy viviendo una experiencia linda después de más de tres años de estar todo cerrado, ¿no? Y todo, pues, enclaustrado por el miedo de Castillo. No quería que nadie le insultara. Correcto, entonces defiende usted esto, dice declarar que el Centro Histórico de Lima al encontrarse catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocido por la UNESCO, zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones, concentraciones públicas y políticas, cosa que ha hecho también el día de ayer el alcalde de Miraflores. Sigue leyendo, sigue leyendo, por favor. Dice, encargar, se refiere usted al segundo artículo. No, no, al primer artículo. A ver, acá dice, y que pongan en riesgo la seguridad y o salud pública. Eso. Correcto, marchas pacíficas, entonces, sí, están autorizadas. Una persona que nos dice que va a celebrar algo, ¿no?, de manera pacífica, y firma, ¿no?, un papelito que dice, yo me responsabilizo. Si rompo, ¿no?, patrimonio histórico, o rompo propiedad privada o propiedad pública, yo pago. Así tiene que ser, pues no puede ser que vengan y destrocen todo el patrimonio de Lima, ¿no?, que hay un riesgo también, Mávila. La UNESCO nos puede quitar esa calificación, si nota que estamos destrozando... Lo complicado va a ser establecer o identificar a aquel que rompa, ¿no?, a pesar de haber firmado, digamos, sin efecto él no lo hizo. Te va a decir, yo firmé, me comprometí, y yo no rompí, rompieron otros. Es que vamos a ponerle una condición, tú avalas, tú vienes en representación. De acuerdo. Este grupo quiere celebrar la primavera, ¿ya?, ponte, quiere celebrar, ¿no?, la primavera, perfecto, pues. De acuerdo. Usted le dice, oiga, pero si usted, con el pretexto de la primavera, ¿no?, me rompe todo, usted paga, pues, ¿no? Usted es un defensor del modelo económico, de la inversión extranjera en nuestro país, de la inversión en general, ¿no?, nacional y extranjera en el país, porque cree que es el motor fundamental para la economía. Sobre eso quería hablar y pedirle su opinión sobre una decisión que usted ha tomado con relación a los peajes y a los posibles procesos o arbitrajes que vamos a tener que encarar como Estado, porque podría costarle una millonada al Estado peruano. Y quiero que usted nos diga por qué una persona que promueve la inversión nacional y extranjera de pronto desconoce un contrato, por muy polémico que este sea. Vamos a la pausa, a las 9 y 30, y regresamos con el alcalde de Lima, Rafael López Aleja. Muy queridos hermanos de Independencia de todo Lima, de todo el Perú, aquí nos olvidamos de los colores políticos, aquí trabajamos todos juntos por el pueblo, y trabajamos por amor al pueblo, hay que sacar el ancho por amor al pueblo, con esos conceptos de campaña, ¿no? Para eso estamos, para eso estamos, para trabajar las 24 horas al día, ya para solucionar los problemas que hemos detectado en campaña. Tenemos mucha gente con sentido político, social, que se dan cuenta del sufrimiento de la gente, que trabajemos juntos, que no haya burocracia, que el señor me llame directamente, ¿no? O sea, si hay alguna cosa que falta, directamente. Y para eso estamos, en este momento, en política, para darle soluciones a la gente. ¡Viva Independencia! ¡Viva! ¡Viva Lima! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! 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 Quiero, primero, decirles bienvenido, están en su casa. Gracias. Quiero felicitar a todo el equipo, realmente. Y, segundo, toda la ayuda que ustedes quieran, que está en nuestras manos, hacerlo, para cubrir esta emergencia. Mi compromiso es rescatar el Perú histórico hasta lo máximo que yo pueda en cuatro años. Ya vendrá otro alcalde y seguirá con mi labor, ¿no? Estamos muy agradecidas con su equipo y con usted mucho, mucho, mucho amor, mi hijo. Lo queremos mucho y que siga para adelante, mi hijo. Yo estoy trabajando, quiero que sea caso por caso, cuál es la necesidad de cada familia, ¿no? ¡Viva Centro Histórico! ¡Viva! ¡Viva Lima! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Hermanos de Lima y hermanos del Perú, no podemos seguir permitiendo que la razón, la motivación del actuar de los limeños y los peruanos sea el odio, la violencia. La acción y motivos es el amor. Desde una madre que se levanta tempranísimo para atender a sus hijos, que lo mueve, el odio al hijo, el amor. Desde una lideresa de ollita común que busca alimento aunque no hay, lo hace por odio, por amor. Lo que vamos a trabajar en estos cuatro años son ríos de amor, ¿ok? Para llegar a todos los cerros de Lima. Felicitaciones por el Día de Lima, aún en estos momentos trágicos del país, pero felicaciones. Vamos a salir adelante. No más odio en el Perú, más amor, más fraternidad. ¡Viva Lima! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Invoco al voluntariado, aprovecha esta ocasión para invocar a los jóvenes, vamos a firmar convenios con universidades para canjear créditos universitarios por horas de trabajo para voluntariado que ecológico, por ejemplo. Voluntariado de acompañamiento, hambre cero, que no solamente es llevar comida a una persona, a una familia, a un comedor popular o a una ollita común. Es acompañamiento de cariño, horizontal, de hermano a hermano. No es un paternalismo, no, es un acompañamiento fraterno. Eso es lo que planteamos. Me quedó grabada la pregunta de un niño. Me dice, usted es político y como político no va a regresar a Casa Blanca. Y le prometí algo y lo voy a cumplir. Que el 8 de enero que viene voy a estar con los regidores que me quieran acompañar en Casa Blanca. Yo venía por aquí y estaba, le voy a decir, recontra cansado. Yo he empezado 6 de la mañana y era cerro tras cerro tras cerro. Pero se me acercan varios niños y uno de ellos, este caballero, me dijo, tú no vas a regresar. Yo le dije, ¿por qué? Porque eres político. Vas. No, le dije, sí voy a regresar. Y le dije, dame tu pelota. Lo pongo por escrito. Porque regresará. Aquí está. Voy a hacer un intercambio de pelotas. Esta me la llevo y te la dejo esta nueva, mi hermano. Porque es que para mí es un símbolo. Es un símbolo. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aquí en RPP. El alcalde ha dicho que busca sacar a Odebrecht de la municipalidad y por eso ha dicho vamos a desconocer estos contratos de la corrupción, los contratos del peaje. Sin embargo, la brasileña, la empresa que usted ha aludido, ha vendido ya prácticamente todas las acciones que le permite el contrato a otra empresa canadiese, Brookfield. Y esto va a suponer que el resultado de esos arbitrajes les ponga al Estado peruano un pago millonario. ¿Cómo se justifica o cómo se condice el promotor de la inversión privada, nacional y extranjera, con una medida de esta naturaleza, un desconocimiento del contrato? Te explico, Mavila, porque ese es mi tema. Eso sí, son 40 años de trabajo. ¿Ya? Un primer tema, mira, he trabajado para Citibank varios años de mi vida, he trabajado con Bank of America muchos años de mi vida, este, y hay una primera regla de oro, el counterparty risk, o sea, ¿quién es tu contraparte? ¿No? Si yo planteo, y alguna vez planteé operaciones en Citibank, la primera respuesta del comité de créditos es, ¿quién es el cliente? Si el cliente tenía algún viso de corrupción, la operación no caminaba. Entonces, ¿qué he encontrado yo en la Muni Lima? Una ordenanza dada por el alcalde Muñoz de hace más de dos años, en la cual la Muni Lima no puede tener como contraparte a un delincuente, ¿ya? Es una empresa corrupta tipo Odebrecht. Entonces, hablemos claro. Pero Bruxelles... Nosotros no hemos, no hemos, este, declarado... ¿Qué es lo que tiene Bruxelles? Pero te explico el tema técnico. No hemos hecho la nulidad, ojo, hemos hecho la caducidad, en la práctica es dejarlo sin la posibilidad de continuar con el trabajo, ¿no? es que nulidad es... O los acuerdos del contrato. Te vas y te vas. No, caducidad es valoricemos tu trabajo, es cláusula del contrato, estamos siguiendo al pie la letra del contrato. La caducidad dice valorice el contrato, ¿no? Y se le paga lo que diga un tercero. Estamos en este proceso ya. Entonces, yo lo que no puedo permitir es que si la señora Villarán reconoció públicamente con Nicolás Lúcar y luego lo ha reconocido también en el proceso penales que tiene y ha involucrado su proceso de corrupción a Ruta de Lima, ¿no? y a Brookfield que es accionista y a la otra y a Odebrecht corrupta ya pues con Mosca Loca Odebrecht de preso. O sea, el dueño de Odebrecht preso en marzo del 2014 me parece o 2016 en marzo cae preso, ¿ya? Y de repente en junio de ese mismo año entra Brookfield a comprar un porcentaje importante pero al día de hoy Odebrecht lo que le permite el contrato es decir no se puede más pero Odebrecht sigue con 25% ahorita que es bastante entra Brookfield y otro grupo más que más creo que Sigma ¿ya? Entonces la Muni está prohibida de tener contrapartes criminales es que no es normal le estoy hablando de lo que es exactamente normal ¿no? está prohibida también de afectar el interés público por ejemplo ¿no? el tema de Pero aquí no hay una afectación porque se dejaría los peajes entonces sin mantenimiento a las vías ¿cómo se va a manejar eso? No, no los peajes una vez pagada la compensación o arreglado el tema de la compensación eso regresa en MAPE lo que siempre debió hacerse yo me opongo a ese contrato desde el origen porque partió de corrupción de la Villarán o sea la señora Villarán le han dicho mira te doy tus 12 millones de dólares o la cantidad que hayan pactado ¿no? y tú firmas esto entonces la Muni Lima no ha tenido defensa tú sabes bien eso o sea no puedes tener un contrato donde una contraparte está la compensación es millonaria acá estoy leyendo de acuerdo con Rutas de Lima todos los argumentos que usted ha evaluado ya han sido desestimados por tribunales arbitrales internacionales que han emitido dos laudos ya dándole la razón al concesionario es decir a favor de quien se inclinan las instancias nacionales y subnacionales competentes a las que ha anunciado que acudirá el concesionario la comuna deberá pagar millonarias compensaciones resarcimientos incluyendo alrededor de 1500 millones por endeudamiento garantizado permitido con ese dinero esa es la versión de un delincuente esa es la versión de Odebrecht pues yo estoy harto mira yo no pacto para mí lo fácil sería soplar la pluma como han hecho Muñoz y otras gentes no yo no pacto con los corruptos así me coste pues el juicio me denuncie penalmente yo no no vaya a pactar eso nunca Mavila porque para eso entró en política ya para estar tranquilo con mi conciencia y yo no voy a permitir tampoco que le pongan peaje pues a personas modestas por salir de su casa tipo Puente Piedra tipo Santa Rosa tipo Ancón por favor pero la lógica del pago de peaje tiene que ver con el mantenimiento de vías sí pero no le pongas pues a la salida a ver yo te pongo un peaje en la salida de tu casa ¿lo pagarías? no pero a lo que voy y es como va a manejar el tema del mantenimiento de las vías si no hay peaje claro que va a haber peaje pero administrado por Emape por la Muni Lima y para eso hay mantenimiento de vías no hay ningún problema pero evidentemente la ubicación de los peajes no puede seguir pues en Puente Piedra ¿no? o sea no le puedo a ti no te gustaría que te ponga un peaje frente a tu casa bueno a la gente de Puente Piedra a la gente de Santa Rosa a la gente de Ancón tampoco le gusta pues a nadie le gusta por salir de su casa a pagar suponte que sales y haces taxi de Puente Piedra y sales y pasas a Lima pagas peaje y al regresar pagas peaje y vuelves a hacer otra carrera y pagas peaje no ahí hay un tema que partió mal ¿ya? partió partió corrupto pues cuando un contrato parte corrupto ¿no? con una delincuente como la señora Villarán entonces lo paga el pueblo esa mujer me da realmente me da asco ¿ya? porque ella sale y se llena la boca con el pueblo el pueblo el pueblo es la que más daño ha hecho al pueblo por plata a ver a mí me dejó de lado ver el programa Nicolás Lucar y en la cara de Nicolás que se le cayó todo también al pobre Nico ¿no? cuando la diarra en su cara yo he recibido plata ¿no? de la corrupción de Odebrecht yo a ese entonces es que son cínicos pues igual que Castillo es la misma vaina es la misma vaina el problema es un poco más complejo ¿no? que únicamente retirar a Odebrecht pero sabes que me he preparado 40 años para esto ¿de acuerdo? no tienes antiguos ¿de acuerdo? que va a resercir no, tú estás leyéndome la versión de esta gente no, no, no no lo estoy leyendo ninguna versión de Odebrecht sino de analistas que han trabajado el tema bueno pues pero tienen sus corifeos pues ¿no? que salen a hablar pero yo también tengo abogados bueno no te preocupes yo sé yo sé que estoy haciendo de acuerdo vamos a ver ese tema para empezar para empezar si vamos a un tribunal arbitral veamos pues qué abogado ponemos nosotros ok pero asume las consecuencias llevo 40 años trabajando o sea yo no voy a abocarme a un pichiruchi voy a ponerse un buen tribunal que defienda al Perú no yo cuando asumo algo asumo activo y pasivo no, no no estoy acá jugando no yo he metido un tema dos temas y antes de tomar esa decisión te quiero decir Mabila lo he pensado más de tres semanas he estado yo mismo analizando cada línea ya de las resoluciones y lo que he propuesto al consejo a ver hay dos temas en corto antes de que acabe el tiempo que nos ha concedido para esta entrevista emergencia sanitaria en Lima Norte se ha cerrado por 30 días el relleno sanitario de Carabahillo probablemente por incumplir algunas disposiciones normativas pero la realidad dice que allí se depositan los residuos de los ocho distritos de Lima que no se han previsto dice un holán de contingencia no hay donde un plan perdón de contingencia no hay donde llevar estos residuos y llevarlos a los rellenos de Petra Mas son muy lejos comatosos en fin hay una queja y como se atenderá al tema del el problema de Zapayal de Carabahillo sobre ese tema es el tema que también ha soplado la pluma a todos los alcaldes entonces a ver te digo a ti frente a tu casa a un hueco y comienzas a poner la basura de todo Lima y tienen niños que salen a jugar con la basura ¿a dónde irán? son más de tres mil toneladas mira yo lo parto de un tema de justicia yo no puedo permitir que criaturas tengan al frente un botadero que la empresa no cubra con tierra ese botadero de basura que tiene moscas y tiene un montón de parásitos de infecciones para los niños de Carabahillo entonces es un tema de campaña que ha recorrido todo Lima y dije esto no puede ser en corto ¿dónde va a ir esa basura entonces? para eso pues son proveedores que cobran a la Bona y Lima y a diferentes distritos es problema de ellos que paguen más pagarán más pero no puedes tú vivir a costa del pueblo pues a costa de la salud de la gente más humilde en Carabahillo es un tema que te lo pide todo anda Carabahillo por favor anda Zapayal vas a ver el pedido es unánime están hartos de esta gente pero no es justo pues Mávila es como que yo frente a tu casa hago un hueco y pongo toda la basura de Lima muy bien le agradezco ¿qué harían tus criaturas? tus hijos salían disparados pues claro el punto y la pregunta concreta es ¿a dónde irá entonces? ¿cuál es la salida? pero todo parte mal pues y en mi opinión cuando hay corrupción no digo que lo haya en este caso pero con todo cuando parte mal ¿quién paga el pato? la gente que no tiene voz la gente que no puede protestar entonces el alcalde tiene que poner orden para eso entrado es el alcalde de acuerdo yo estoy trabajando para la gente que menos tiene lo he dicho el primer día yo no estoy trabajando para gente que no dice ¿a dónde ponemos la basura? aquí esta gente claro como no tiene medio de defensa le reviento la salud y la vida no pues es inhumano Rafael López primero en la humanidad primero en la humanidad luego verán los problemas logísticos yo le agradezco hay muchos temas la problemática de la municipalidad es tan compleja y tan amplia que no nos alcanzó el tiempo es apasionante son más de 105 problemas detectados en estos en estos 40 días ¿no? y vamos resolviendo resolviendo cada día ¿no? entonces tenemos un día a la vez un día a la vez pero mira estoy a tu disposición una entrevista a la vez estoy a tu disposición para el tema son amplios pero son técnicos también muy bien le agradezco mucho primero la gente primero la gente primero la gente más humilde a mí no me vas a poner a la gente más humilde pagando el pato ¿no? de la falta de profesionalismo de empresas que en teoría son internacionales ¿no? de acuerdo le agradezco nuevamente o la corrupción de gente que también ha entrado a Perú a robar pues y a saquear el país no basta ya ¿no? gracias por estar con nosotros gracias Pablo muy amable 9 con 47 hacemos una pausa ha sido la entrevista con muy queridos hermanos de independencia de todo Lima de todo el Perú aquí nos olvidamos de los valores políticos aquí trabajamos todos juntos por el pueblo y trabajamos por amor al pueblo hay que dejarse el ancho por amor al pueblo con esos conceptos de campaña ¿no? para eso estamos para eso estamos para trabajar las 24 horas del día ya para solucionar los problemas que hemos detectado en campaña tenemos mucha gente con sentido político social que se dan cuenta del sufrimiento de la gente que trabajemos juntos que no haya burocracia que el señor me llame directamente si hay alguna alguna cosa que falta directamente y para eso estamos en este momento en política para darle soluciones a la gente de la gente ... ¡Viva la defensa! ¡Viva la defensa! ¡Viva, viva! ¡Viva! en Perú. Gracias.